Yo quisiera en primero manifestar mi desilusión porque no haya prevalecido la justicia, prevaleció la legalidad pero no el tema de la justicia y con esto ratifico mi indeclinable compromiso con la afición y con la ciudadanía, con el municipio, con todos los ciudadanos del municipio de León. El proceso, quiero manifestarles, no ha concluido. Estamos en estos momentos, estaremos revisando con mucho detenimiento la resolución para determinar los siguientes pasos en este proceso jurídico que estaremos llevando hasta las últimas consecuencias. Entonces el procedimiento todavía no ha concluido y continuaremos nosotros utilizando todos los procedimientos legales que están para defender el genuino interés de los leoneses sobre la propiedad del Estado.